El 52% de las personas que se acercaron a los dispositivos territoriales tenían el secundario incompleto y el 21% el primario incompleto, con lo cual estamos hablando de más de un 70% de las personas con consumo problemático que no han tenido acceso a la educación. Y eso implica que nosotros tenemos que trabajar entre todos y tenemos que trabajar con educación, tenemos que trabajar con salud, tenemos que trabajar con desarrollo social, tenemos que trabajar con todos los actores que se nos presentan en la comunidad. El poder judicial nos envía personas que están judicializadas, a veces con pulsera, a veces como la alternativa de no ir preso, nos derivan personas. Y vemos un poco una dicotomía entre lo que es el Estado y nosotros, porque parte del Estado nos deriva gente, pero parte del Estado después nos niega recursos y ayudas. No por mala voluntad, sino porque quizás no participamos conjuntamente el Estado y la sociedad civil en la elaboración, como hablábamos, de leyes, que se pueden mejorar, que pueden lograr una mejora para toda la sociedad.